¡Ey! ¿Qué? Cuidado, cuidado porque lo que se puede venir en este episodio es bastante, bastante gordo Tenemos aquí al equipo, a un jugador cansado Porque jugó en el anterior contra el Tenerife, ¿puede ser el último partido que jugamos? Sí, pues eso, pues hay algunos jugadores que jugaron contra el Tenerife y están algo cansados Vamos a ver ahora qué once sacamos Pero, uff, hay que mirarlo bien esto, ¿eh? No sé cuál va a ser mi estrategia, ¿vale? No sé si voy a ir a encerrarme o si voy a ir a jugar bien, la verdad es que no tengo ni idea No sé cómo lo voy a hacer Pero va a ser un partido complicado, eso seguro 100%, aunque vayamos a encerrarnos La dificultad no va a variar por eso, ¿no? Yo no lo voy a poner, voy a poner a Dani Romera, ¿vale? Dani Romera va a ser titular O no, es que podríamos pensar en jugar con otra estrategia Podríamos pensar en jugar con 5 atrás Y no, no estoy de coña, lo digo muy en serio Un 5-3-2, tío Podríamos llegar a jugar con un 5-3-2 Con Abel Ruiz, arriba Junto con Salvi, que es un jugador bastante rápido Por tanto, deberíamos quitar a Aquí al señor Romera, Dani Romera Y sacar, por ejemplo, a Samper o Alex Fernández, mejor Y jugar con un tribote Jugar con un tribote Tienza, José Mari y Alex Fernández Y atrás, pues jugaríamos con Villanueva, Sancaré y Servando ¿Vale? Tres defensas No lo veo mala idea, la verdad No, no me parece mala idea Jugar con 5 atrás y un tribote aquí No me parece mala idea Podríamos probar Podríamos probar Vamos a darle a Tienza a la parte derecha Que siempre actúa por ahí José Mari que actúa en el centro Y Alex Fernández en la izquierda y arriba Abel Ruiz junto con Salvi y Sánchez Creo que esto es lo mejor que podemos hacer realmente Protegernos Protegernos atrás, tío Cinco atrás, tres en el medio Un tribote ahí interesante Y arriba dos jugadores Nuestro delantero de referencia Que es Abel Ruiz Que no es demasiado rápido Pero es bastante efectivo Y Salvi Sánchez De 87 de velocidad Uno de los mejores jugadores del equipo Creo que es lo mejor que podemos hacer Sinceramente No sé qué os parecerá jugar más ofensivo este partido Pero, hostias, estamos a punto de clasificarnos Para octavos de la Copa Eliminando al Atlético de Madrid Hay que mantener un poco el resultado, ¿no? Solo tenéis que mirar a Rusia, tío Rusia no ha jugado ningún partido con cinco defensas Quitando el de España ¿Y qué ha hecho Rusia? Eliminar a España, tío Eliminar a España Y si nosotros tenemos que jugar más ofensivo este partido Y tenemos que mantener el resultado Pues lo intentamos mantener, tío Lo intentamos mantener Creo que lo que digo va a ser mantener la posesión, ¿vale? Y eso, pues Evitar que el Atlético tenga oportunidades de gol, básicamente, ¿no? Mantener la posesión todo lo que podamos Si podemos pillar algún contraataque y marcar gol Mejor Y si no, pues nada El 0-0, como digo, es muy válido Sí, nos hemos comido el entrenamiento porque estaba hablando de esto Pero es que es un partido importante Estadio al medio Cádiz, Atlético de Madrid Partido de vuelta de los dieciséis agos en la Copa Defensiva Y a mantener la calma Que nos vale el 0-0 en este partido contra Atlético de Madrid Bueno, pues acaba la primera mitad Con 0-0 el descanso, ¿vale? Era el objetivo del Atlético Que no hubieran tenido ninguna ocasión Y, bueno, pues 0-0 Manteniendo la posesión Y evitando que el Atlético tire No ha tirado Es que no ha tirado, ¿vale? Es que el Atlético de Madrid no ha tirado un solo tiro, ¿vale? 90 de precisión de pase 70 del Atlético de Madrid Que tampoco ha tenido mucho el balón Ya estáis viendo la posesión 78-22 Y, bueno, estamos manteniendo bastante bien la posesión Quedándonos atrás Está muy bien en la línea de 5 Con los 3 arriba, ¿no? Estamos ahí haciendo triangulaciones en defensa Alguna... He intentado subir al ataque alguna vez No he podido Porque el Atlético tiene muy buena defensa Y, nada, pues a seguir manteniendo el control del balón Y evitar que el Atlético tenga ocasiones en esta segunda parte Y, bueno, pues el 0-0 Nos vale para pasar ¡Ojo! ¡Ay! Abel, 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 Abel La tenía ahí Tenía el gol, ¿eh? ¡Hostia! Es un poco exagerado lo creo, ¿eh? Creo que es un poco exagerado, tío Quería pararlo Me he tirado Sí que es verdad que me tiro por detrás y tal Pero, uff Me parece un poco exagerada la expulsión, tío A ver Entradas duras y tal No está un poco por detrás, por detrás Creo que se podría haber ahorrado el árbitro de la expulsión Además es en medio campo Tenía toda la defensa atrás No sé Creo que era una expulsión que se podría haber ahorrado Bueno Y eso que me está parando ahí completamente la contra No es roja ni es nada, tío Que sí que había defensas detrás Pero con la mía también había defensas detrás No jodas ¡Sí! Se ha acabado el partido, joder Que pensaba que había pitado falta 0-0 Conseguimos el pase octavo Después está encerrón ahí A lo Irán A lo Marruecos A lo Rusia Nos hemos encerrado Y ha salido muy bien Veis que no ha habido ocasiones en el partido Ha habido una de costa ¿Cuál ha sido esta de costa? No sé cuál ha sido esta de costa No ha habido ocasiones No ha habido ocasiones del Atlético de Madrid Tampoco ha habido ocasiones nuestras Nos hemos quedado sin Alex Fernández En los últimos minutos No sé qué queréis que haga Había que pararlo Yo creo que había que pararlo ¿Vale? Y no sé Parece un poco exagerada la expulsión Después en una contra nuestra Después en una contra nuestra Han dado por detrás a Abel Ruiz Sí que es verdad que no lo han tirado Pero ha sido falta Y no lo han sacado roja Ni han sacado nada, tío No sé Bueno, 69 de posesión 31 para el Atlético de Madrid 0-0 A vuelta en el partido 0-0 Resultado final Y pase a octavos de final De la Copa del Rey Nos hemos cargado al Atlético de Madrid Toma ya Jodeos, tío Jodeos Jodeos, tío Jodeos Jodeos Sí, jodeos Se lo hemos devuelto, eh Porque el Atlético de Madrid Antes jugaba así Ya no tanto Pero sí En los partidos gordos Sí que sigue jugando así Y oye Pues que se juegan Que se juegan Que somos nosotros Los que hemos pasado Y los que estamos En octavos Alex Fernández Se perderá la ida Y dependiendo del rival Pues igual en la vuelta Nos hace falta recurrir Otra vez a esta táctica Ya lo veremos Ya veremos también Cual es el rival No sé si Ahora cuando paremos Contra el Sporty Vamos a ver si tenemos ya el rival Que seguramente sí Abdullah se quiere ir Está pesado Está pesado Abdullah Pues nada Pues el siguiente partido De Copa del Rey Bueno, dependerá del rival Y ya veremos cómo jugamos Pero al Atlético Lo jugamos de tú a tú Más o menos El partido de ida Y acabamos uno a uno Con muchas dificultades La verdad Metimos un gol Yo creo que prácticamente En una de las pocas Que tuvimos Y seguramente Si nos vuelve a tocar Contra un equipo de primera Gordo Sí, sí, sí Nos toca contra un equipo De primera gordo Nos toca el Barça Y de nuevo la vuelta en casa Pues oye Podemos recurrir a la misma táctica ¿No? El 1-1 fuera El 0-0 en casa A mí no me parece mala idea No sé a vosotros Pero a mí no me parece mala idea Eso sí Hay que conseguir un 1-1 fuera Que eso Eso es bastante Bastante complicado Bueno El 1-1 fuera O el 0-1 fuera Oye Si ganamos fuera Mejor aún Vale, pues queda todavía Hasta ese partido Y vuelve la Liga La Liga 1-2-3 Tenemos partido contra el Sporting También jugaremos hoy Contra el Alcorcón Contra el Alcorcón Haremos rotaciones Porque después el Alcorcón Está ahí el Rayo Vallecano Y eso va a ser Va a ser duro Barral ha bajado a 69 de media Vaya Vaya Barral ¿Qué pasa? Crack ¿Qué pasa? Crack Oye, decía lo de octavos No, Alec Fernández Se pierde el próximo partido de Liga Mejor Mejor la verdad Mejor que se pierda un partido de Liga Que se pierda una eliminatoria de Copa Vale Pues eso Va a jugar Dani Romera Aquí por Perea Porque Perea la verdad Es que bastante cojo Y nada más Vamos al partido Sancaré creo que también ha bajado Tío Los jugadores son bastante mayores Son bastante mayores los jugadores del equipo Pero bueno Es lo que hay Y son los jóvenes Los que están despuntando Abel Ruiz Campins Ha hecho un partidazo Tío Y mira que No me ha gustado demasiado Porque fallaba muchas veces los controles Pases fáciles y tal Pero me ha gustado Campins en este partido Ha estado bastante bien Y Soriano la portería Pues mira No ha encajado gol Tampoco le han tirado a la puerta Así que no se le puede pedir mucho más Partido Contra Sporting Vale Vamos allá Vamos a Aquí no hay que sustituir Y supongo que del banquillo Del equipo titular Creo que no hay que cambiar a nadie Están todos disponibles Es nuestro once titular El habitual Para jugar en segunda división ¡Ay! Lluvia Y se me ha olvidado quitarla Y nos lo vamos a comer en este partido Nos vamos a comer la maldita lluvia Contra el rival Que es el Sporting Que es uno de los mejores equipos De la división Mucho cuidado en este partido Estadio en medio Otra vez en casa Con lluvia Y después eliminar Atlético de Madrid En los octavos De la Copa del Rey Partido Guardo contra el Sporting Uno de nuestros rivales directos Por El ascenso directo Y por la Por la liga Por la liga Sí Joder Menudo pasecito Es que menudo pasecito Tío Menudo pasecito Casi nos marca el Sporting Por el pasecito Que ha dado Madre mía El pase de Abel Ruiz Y a Dani Romera Que se le va a largo el control De verdad Tío Si lo tenía hecho Oh tío Buen tiro de Dani Romera El rebote que le cae a Barral Y tampoco Consigue marcar Tío Fácil la quita Tío Que fácil la ha quitado De defensa Tío Es adivino Tío Sabía perfectamente Lo que iba a hacer Pues nada Empate a cero Al descanso Vale Estamos Controlando el partido La verdad El Sporting ha tirado Un par de veces Pero estamos controlando El partido claramente No estamos Están fallando Algunos pases fáciles Imagino que es por la lluvia No estamos haciendo Algunos controles Algunas veces Y Creo que podemos Marcar un gol En esta segunda parte Y ganar el partido Casi 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 Marca Villanueva Tío Buen remate Oh Barral Barral apareció Para marcar El primer gol Menudo Golazo ahí Con la zurda Rasita Golazo tío Golazo ahí de Barral Tío Aguanta bien Abel Ruiz Que se la deja Para Barral Y Barral Como digo Buen tiro desde la frontal Rasita con la zurda Pegadita Pegadita al palo Para marcar el primero Tío Alguien me puede explicar Que hace Que hace Sankaré Y que hace Soriano Alguien me lo puede explicar Primer tiro del Sporting Primer tiro del Sporting No es Sankaré Es Villanueva Es Villanueva Pensaba que era Sankaré Y después Soriano Que Se tira para el otro lado Que hace Villanueva Tío Le ha pasado el balón por delante No se ha podido tirar Villanueva A cortar ese pase Pero me estás diciendo En serio que Villanueva No se ha podido tirar A cortar ese pase Es que creo que Llegaba sobradísimo Es que no sé por qué No lo ha cortado ese pase No lo entiendo No lo entiendo Es la última Es la última Es la última Sí Villanueva Redimiéndose de su error Marca el segundo En la última jugada del partido Increíble De verdad Qué final tío Qué final tío Villanueva De verdad Después de la que has liado Antes Es lo menos que podías hacer Ha marcado gol Ha marcado el gol De la victoria En la que digo Es la última jugada del partido 100% Y Increíble De verdad Increíble el final tío Increíble Uff Increíble tío Villanueva De verdad Te la ha sacado Te la ha sacado Hay que decir Que el gol Ha sido culpa de Villanueva Es que el gol Ha sido culpa de Villanueva Explicadme Por qué no ha cortado el pase Es que no entiendo Por qué no ha cortado el pase Pero si le ha pasado Por delante el balón Es que le ha pasado por delante el balón Que Mirad por dónde le ha pasado el balón tío Mirad por dónde pasa el balón ¿Por qué no cortas el pase? Si es que parece que quita el pie Si es que parece que quita el pie tío Vamos a verlo así Ha aumentado No puedo girar la cámara No me deja girar la cámara A ver aquí No me dejas girar la cámara No, tampoco Déjame girar la cámara Por favor Esports Vale, es este ángulo No sé por qué Esta es la única cámara Que te deja de girar A ver Si lo vemos desde el otro lado A ver Desde el otro lado ¿Por dónde pasa el balón exactamente? Si es que Si es que Mirad dónde se llega a poner No te deja de parar No sé por qué no te deja de parar Mira Mirad por dónde pasa el balón Si es que parece que lo toca y todo Si es que parece que lo toca y todo Si es que mira dónde está el balón ¿Por qué no le das? ¿Por qué no le has despejado tío? Que el balón tampoco iba tan rápido tío No lo entiendo Bueno Da igual Villanueva Ha fallado clarísimamente En el gol del Sporting En prácticamente el único tiro Que ha tenido el Sporting En todo el partido Y Y después ha marcado en el 93 Su gol El gol que nos ha dado La victoria en este partido 2-1 Victoria 3 puntos Importantes ¿Vale? 3 puntos importantes El Sporting como decía Era uno de los rivales Más difíciles de la liga Y la verdad es que Bueno pues Hemos conseguido 3 puntos importantes No sé dónde está ahora mismo el Sporting No está aquí arriba Está séptimo Está séptimo ¿Vale? Séptimo Está teniendo una mala temporada Pero Es uno de los mejores de la liga Sin ninguna duda Bueno pues Bien Bien Un empate a cero Que nos ha dado la clasificación A octavos de la copa Donde nos ha tocado el Barça Y ahora una victoria Frente a uno de los rivales Más duros de la liga Como es el Sporting Seguimos Siendo líderes de la liga 1-2-3 Con 3 puntos Por encima del Valladolid Sí Bien pues vamos al siguiente partido Que es contra el Alcorcón Como decía antes Y vamos a hacer algunas Rotaciones Porque Después del Alcorcón Viene el Rayo Vallecano Y El Rayo Vallecano Lo veo un rival más duro Creo que contra el Alcorcón Con algunas rotaciones y tal Podemos ganar el partido Vale pues vamos Vamos a ese partido Abel Ruiz Pichichi de la liga Abel Ruiz Pichichi de la liga No lo sabía No lo sabía la verdad Pero es bueno saberlo Bueno pues A ver jugador del mes Oye Jugador del mes de mi equipo ¿Quién es el jugador del mes? Jugador del mes Es A ver lo voy a dar aquí Es Abel Ruiz Abel Ruiz es el jugador del mes Pues enhorabuena 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 para Abel Y enhorabuena para el equipo Porque se lo está ganando Vamos al partido contra el Alcorcón Y vamos a hacer rotaciones Como decía antes ¿Quiénes van a entrar a salir? No lo sé la verdad Pero Villanueva Villanueva Venece es un descanso yo creo Merece un descanso Villanueva Alex Fernández Puede tener su oportunidad Podría llegar a tenerla No sé si la va a tener Dani Romera Lo estoy viendo más como revulsivo Lo estoy viendo más como revulsivo A Dani Romera Voy a poner ahí algo A Dani Romera lo estoy viendo más como revulsivo Lo estoy viendo más como revulsivo Va a salir Jonah ¿Vale? No, de hecho Mira, vamos a sacar a Moa Pero de titular Y lo vamos a poner Junto con Abel Ruiz ¿Vale? No sé si alguna vez han compartido Esta delantera Pero bueno Abel Ruiz que sea la referencia Que aguante los balones Que se la deje en largo a Moa Y Vamos a probar esa combinación ¿Vale? Vamos a probar esa combinación A ver que tal funciona Y Yo no cambiaría a nadie más Podríamos sacar a Perea Pero Perea es bastante malo Vamos a ser sinceros Perea es bastante malo Vamos a sacar a Pizke Por Olivan Jugador muy clave a Olivan Vamos a darle Un poco de descanso también A Soriano Que bueno Pues está Está ahí Está ahí Soriano Y Venga Vamos a sacar a Alex Fernández Por Tienza No, por José Mari Tío Es que Tienza es un jugador así Más rápido Se incorpora al ataque y tal Vamos a hacer este cambio Bueno Quedan algunos jugadores titulares Por ahí Seguramente los saque En la segunda parte Y Poco más Vamos al partido contra el Corcon Último del episodio de hoy Y a ver Que tal nos va Estadio en medio Otra vez Una tercera vez hoy Para enfrentarnos en este caso Al Corcon Último partido del episodio Intentar sumar Tres puntos más Que nos sigan dejando Ahí arriba En el liderato De la Liga con ustedes No me lo puedo creer ¿Por qué no has tirado, tío? Me he tirado ¿Por qué no le he dado la gana? ¿Por qué darle le he dado? Uf Buen intento de ir a Salvi Desde la frontal Que se va fuera Oh, tío Menuda parada Que hace el portero Este gol no debería ser bávido ¿Vale? Porque el tiempo de descuento Se ha cumplido hace rato Pero es una de esas ocasiones En las que el tiempo de descuento Se bugea Y El Corcon Me podría haber marcado Antes de marcar yo En esta jugada No lo ha hecho He cogido la contra Y les he marcado yo Pues se jode Pues se jode El tiempo de descuento Se ha bugeado Y yo Marco gol Yo voy a aprovechar Los fallos del juego Si el juego se equivoca Y El tiempo de descuento infinito Hubiese beneficiado El Corcon Pues eso que me habría jodido yo Pero he sido yo Que he marcado Así que Gol Y victoria al descanso Victoria bastante merecida Estamos controlando muchísimo El partido Aunque sí que es verdad Que nos estaba faltando eso Finalizar jugado La finalización No la estábamos Llevando muy bien Y en esta jugada En esta última jugada Del partido Hemos marcado gol Pero es que estamos Reventando al Corcon Con estos jugadores No sabía yo Que el Corcon iba a jugar Tan abierto en defensa Y con Hidalgo Salvi Y Moja Que son jugadores rapidísimos Estamos destrozándolo La verdad Pero es eso Nos faltaba Finalizar Y esta vez ha sido Abel Ruiz Quien si no El que ha marcado El primer gol Uy No ha entrado No ha entrado Pero por poquísimo Tío Casi marcamos A su segundo Bueno El segundo gol Bueno Ha quedado el partido Con 1-0 Y menos mal ¿No? Porque No sé Han sido hacer los cambios Tío Y he perdido completamente El control del partido El Alcorcón Ha empezado a llegar Es que es verdad Que no ha tenido Ninguna parada Importante Ni portero Pero bueno El Alcorcón Ha empezado a tener el balón Ha empezado a llegar Y empezado a creerme Muchísimo peligro Pero bueno Como digo No ha acabado En nada La verdad Mova Un breve partido Ha dado la asistencia Así Ha dado la asistencia De gol Ha estado bastante bien La verdad Ha sido un buen partido El suyo Después cuando le he tirado A la banda Pues ha estado un poco Desaparecido Dani Romero Ni me ha enterado En los centrales Fernández No ha estado mal En el centro del campo José María Ha entrado Tampoco me ha enterado Jonat Ha tenido uno ahí Al final Pero Ni siquiera ha llegado A tirar La verdad es que Ha sido hacer los cambios Y perder completamente El control del partido Tío No sé exactamente Por qué Pero así ha sido En fin Victoria Que es lo importante Hemos sumado los 3 puntos Y seguimos siendo líderes De la liga 1-2-3 Con 2 victorias hoy Y además estamos En los octavos De la copa del rey Después eliminar Atlético de Madrid Marcándonos La de Irán Marcándonos La de Irán La del 0-0 Y la del pase Vamos en este caso Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós